¡Arriba con Atanda! Angélica y Amador Padilla presentan su sencillo El Cuartetazo que tiene un mensaje para que pasemos las próximas fiestas decembrinas en paz Esta temporada que tanto necesitamos de la fraternidad y de comprender más Ok, y les vamos a cantar Le Estamos Pasando Bien Eso, dice La estamos pasando bien, ajá, la estamos pasando bien La estamos pasando bien, sin una gota de licor Que es un golazo, el nuevo ritmo del cual Ellos son La Tanda y se encuentran haciendo la promoción de su producción musical Estamos visitando la ciudad de Bucaramanga en una gira que estamos haciendo a nivel nacional Vamos a visitar siete de las más importantes ciudades de Colombia Mostrando nuestra música y nuestro show, que es un show diferente Es un show de animación, que tiene coreografías, que tiene bailarines, rapero, percusión, trompetas Y es un concepto súper novedoso Amador es el encargado de interpretar las canciones Y Angélica de preparar los shows La Tanda tiene mucha animación, tiene mucho show en vivo Hay muchas cosas que pasan en escena y que integran al público Las canciones son muy animadas Y ahorita estamos lanzando el cuartetazo Que esperamos que lo disfruten en diciembre con toda la familia y con todos sus amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!